Arrancamos con las modificaciones que en lo que se ha concretado en el día de hoy, que la verdad que nos pone muy felices en este hogar de día para adultos mayores. Bueno, era una actividad pendiente que teníamos, si bien ya se habían hecho las modificaciones y delicia, era darle vida a este lugar y bueno, estuvimos trabajando en diferentes propuestas, en diferentes alternativas y bueno, lo abrimos con la posibilidad de ser un espacio de contención para el adulto mayor, un lugar de encuentro, de coordinar actividades con diferentes referentes de las instituciones de acá de la ciudad que están trabajando con adultos mayores para que nos acerquen las propuestas y tener ideas innovadoras acerca de poder convocar y contener al adulto mayor. Quizás se generaban algunas propuestas de nuestra parte y no eran de interés del adulto mayor, bueno, entonces surgió esta idea de organizar una primera reunión, un primer día de encuentro para ir escuchando las diferentes propuestas que ellos tenían para este espacio. Bueno, la encargada de llevar adelante esta temática es la licenciada Ana Jacobi y quien va a estar aquí todos los días para escuchar las propuestas, contener y acompañar o buscar o visitar al adulto mayor es Lorena Vergara, así que ellas te cuentan para el cual van a ser las actividades. Bueno, Ana, bueno, quienes estuvieron participando de esta reunión y bueno, el resultado de la misma. Bueno, estuvieron participando, nosotros cuando se hizo la propuesta de lo que era el hogar de día, convocamos a las distintas instituciones que están abocadas a la temática del adulto mayor o que de alguna forma se relacionan con ella y bueno, y hoy empezamos lo que se viene a decir la puesta en marcha del proyecto, ¿no? Si bien no lo presentamos como un hogar de día específicamente, sí como un lugar de encuentros y en esta primera reunión trabajamos la temática de las actividades a realizar, las propuestas que cada uno de nosotros teníamos que nos gustaría llevar adelante y a su vez las propuestas que ellos como instituciones quieren poder plasmar con el apoyo de toda la comunidad. La idea es que este lugar sea unificador de todas las instituciones y como un coordinador de todas las instituciones de toda la comunidad y a su vez un llamador para todas aquellas personas que todavía no se han podido integrar en alguna de las instituciones para que se acercan acá a este espacio a manifestar sus inquietudes y también a charlar y ver qué propuestas podemos ir organizando. La idea no es por ahí brindar contención, sino que haya actividades recreativas, ¿también puede ser esa la idea? Sí, un espacio de contención de actividades recreativas, lúdicas, deportivas, culturales, como un espacio de integración y como una mirada integral al adulto mayor hacia la comunidad. También, o sea, intergeneracionalmente, que no sean solo actividades para los adultos mayores, sino para que integren a toda la familia y de acá de la comunidad, ¿no? Bueno, Lorena, vas a estar a cargo. ¿Y qué días va a estar abierto? ¿Qué horario? Bueno, muy buenas tardes. Bueno, va a estar abierto por la mañana, los martes y jueves de 9 a 12. Y, bueno, sí, yo voy a estar a la tarde acá, de las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde, a disposición para toda la gente que quiera acercarse y que quiera volcar su inquietud, alguna propuesta, y, bueno, es para todos los que estén interesados en trabajar con la gente mayor y en todas las propuestas que surjan, digamos, bueno, va a estar abierto este espacio. Y, bueno, así que la dirección. La dirección. Bueno, es Roque Sanpeña 1152, ¿eh? 52. Así que, bueno, los esperamos para que volquen sus propuestas y, bueno. Bueno, este programa estaba incluido de lo que se votó de planificación participativa. Sí, 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 justamente. Que estuvieron participando las personas que nos acompañaron en este proyecto, que es Loli Cormic y Amelia de Cebedo, que también estuvieron acompañándonos hoy en este día de apertura del hogar. Sí, surgió en aquel momento, se ganó el proyecto, con ese dinero se realizaron todo lo que tuvo que ver con las reformas y las mejoras que necesitaba este lugar. Y, bueno, después de un tiempito se pudo reabrir las puertas y comenzar a trabajar con la idea que teníamos, quizás con algunas modificaciones, pero poder concretar el lugar y el espacio para un lugar de contención.